Fue más o menos así, vino blanco noche y viejas canciones y se reía de mí Dulce embosera, la maldita primavera que queda de un sueño erótico, sí De repente me despierto y te asigo, siento el vacío de ti Me desespera, como si el amor doliera y aunque no quiera, sin quererlo pienso en ti Sí, para enamorarme ahora, volviera a mí la maldita primavera ¿Qué importa si... para enamorarme pasa una hora Pasa ligera, la maldita primavera pasa ligera, me hace daño solo a mí Porque a su paso dejó, es un beso que no pasa de un beso Una caricia que no suena sincera, un te quiero y no te quiero Y aunque no quieras, sin quererlo pienso en mí Sí, sí, para enamorarme ahora, volviera a mí la maldita primavera ¿Qué importa si... para enamorarme pasa una hora Pasa ligera, la maldita primavera pasa ligera, me maldices solo a mí Déjame amarte como si el amor viviera y aunque no quiera, sin quererlo pienso en mí ¿Qué importa si... para enamorarme pasa una hora Pasa ligera, la maldita primavera pasa ligera, para ti y para mí ¿Qué importa si... para enamorarme pasa una hora Pasa ligera, la maldita primavera pasa ligera, me maldita primavera Pasa ligera, la maldita primavera pasa ligera, me maldita primavera